Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy quiero platicarte que Nuy Internacional nos está invitando a un seminario web de formación con alto valor De verdad es que este seminario va a aportarnos gran valor, si a ti te interesan los negocios por internet necesitas asistir a este seminario web Va a tener mucho mucho contenido que va a ayudarnos a saber como desarrollar mejor los negocios por internet Si tu eres parte de Nuy Internacional tienes que estar si o si en este seminario para que puedas ver como puedes expandir tu negocio Si tu no eres parte de Nuy Internacional te invito aun así a que asistas a este seminario que tu vas a poder aprovechar Como te digo va a tener contenido de altísimo valor, vamos a ver algunas estrategias para poder generar más ingresos mediante el marketing y las redes sociales Va a estar el CEO de la empresa Darren O'Layan, va a estar también el señor Rodrigo Silva que el es el presidente de Nuy Internacional a nivel Latinoamérica Va a haber también algunos temas desarrollados por otros líderes muy importantes de Nuy Internacional Que en este momento están teniendo resultados bastante top, de verdad es que vale la pena Ojalá que puedas asistir a este seminario que se va a llevar a cabo mediante Zoom el próximo viernes 3 de abril a las 11 de la mañana Se espera que este seminario pueda tener una duración de más o menos unas 2 o 3 horas Te reitero la invitación es el próximo viernes 3 de abril a las 11 de la mañana hora de Utah Si tu quieres aprender, si tu quieres formarte, si tu quieres saber como desarrollar los negocios por internet Tenemos que estar en este seminario Oportunidades de recibir formaciones de este estilo totalmente gratis Creo que hay pocas, así que de verdad te reitero la invitación Por ahora me parece que no tengo nada más que añadir Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte y hasta la próxima